Nuestra gira GPS comenzó en Madrid, en la Sala Tabú, después estuvimos en Segovia, hoy estamos aquí en Teruel y mañana estaremos en Castellón. Y bueno, pues ha sido un poco lo mismo, hacer un poco una prolongación de la gira que hicimos ya para presentar el disco y bueno, pues ha sido una oportunidad buena de ir por primera vez a Segovia y a Teruel. Y la verdad es que GPS nos ha permitido venir aquí, nos ha permitido ir a otros sitios donde hemos estado ya, pero me parece un adelanto, una iniciativa que para los grupos es muy aprovechable y en eso estamos, en aprovecharlo. Nuestros directos como son, son un poco parecidos al disco y un poco distintos. Intentamos llevar un poco la idea, pero bueno, en directo siempre es algo más crudo y bueno, hay que dejar algunos detalles que en estudio es más fácil y sí, se puede decir que es un poco más crudo. La última vez que cruzaste la ONES, que nadie te lo pidió, fue por hacerme un favor, no podías respirar, frío, vente conocer, fácil que es olvidar, fácil que es recordar. Generalmente la gente que viene a vernos es gente que ha escuchado los discos, que le gusta el grupo, sabe cómo somos, no somos un grupo de marcha, somos, pues no sé, una cosa más tranquila y hombre, se agradece el silencio y que a la gente le interese y sobre todo respeto, pues respeto y pasárnoslo bien también. Los escritores a veces los que más te acaban interesando, más te gustan, son los que de repente crees que estás escribiendo eso para ti. Con la música, pues pasa un poco lo mismo, de identificarte un poco con lo que estás escuchando, creerte un poco lo que estás viendo y te digo en el caso un poco de la música que nos gusta a nosotros. Gracias. 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 Gracias.